Expone en el Museo de Bellas Artes la artista Inés Miño. Se encuentra con Cinescala y bueno, es una muestra en miniatura de Inés, porque bueno, vengo haciendo en gran formato y esa obra no pudo llegar a corrientes, pero bueno, acá tienen una mínima parte de lo que es Inés Miño. ¿Qué te inspira Inés? La naturaleza, los caminos que ando, que son muchos, y bueno, siempre la naturaleza, el fluir de los ríos y los mares. ¿No es la primera vez que expones en corrientes? No, ya es como la cuarta vez, como sabrás, vengo del Museo del Chaco, que es donde fue declarada de interés cultural la última exposición que hice y que pasó por Sala del Sol, así que bueno, esta vez en el Museo de Bellas Artes, acá en El Vidal, una vez más, y bueno, espero esta vez sí poder verlos a todos, porque estoy acá. Después de esta sala en corrientes, en el Museo Vidal, ¿hacia dónde vas? Porque sos muy viajera. Sí, me espera a Puerto Madryn, en donde, bueno, por primera vez en Patagonia bajo con la obra, para el 2 de septiembre y también hoy, 24 de agosto, estoy inaugurando en Puerto Madryn también, en el Museo de Arte Moderno. Cuando no pintás, cuando no dibujás, ¿qué haces? Consumo arte en todas las áreas, cine, teatro, música, es mi recorrida permanente y conocer el lugar donde siempre estoy la gente. ¿Qué te contiene? ¿Tenés familia? ¿Tenés hijos? Sí, tengo mi familia en Buenos Aires, que bueno, ya tengo que estar volviendo, porque estoy haciendo una larga gira de hace tres años, por eso esta culminación con Cinescalas, en donde, bueno, el Museo Vidal me está aportando mi obra en este momento. Buena estadía en corrientes, va a ser un éxito seguramente. Gracias, Rosana, y una vez más te digo gracias, porque en su momento no pude, y les dejo una página en donde se puede adelantar un parte de Inés, es www.inesmiño.com, ahí verán una pequeña parte de lo que es toda mi muestra, no está actualizada, pero bueno, ya mucha gente lo conoce.